Pero, ¿cuál es el problema principal? El gasoil. ¿Cuántos días te puedes tomar buscando el gasoil? Un día, dos días. El transportista, ¿cuánto gasta en mantenimiento de su camioneta? Ustedes están asociados en la UCA. Explícame un poquito de cómo hacen esto para los repuestos. Para los repuestos, bueno, los repuestos si se daña el carro, métese la mano al bolsillo. ¿La UCA los ayuda? No vale. Soy personalizado, o sea, el dueño del carro arregla su carro. Y con lo de la pandemia, el trabajo con la pandemia, ¿cómo han hecho? Trabajando a media máquina. ¿Ya ha bajado un poquito? Sí, ha bajado. Ya casi ha mejorado. ¿Cuántas horas de trabajo? Bueno, trabajo un día sí, un día no. Un día sí, un día sí, o dos días no, así. ¿Cuánto sería más o menos el pasaje que deberían de estar cobrando ustedes? O sea, hay un ajuste, hay un apoyo del gobierno para el transportista venezolano. No, ningún. Debería de ser por lo menos, coño, ni cálculo, pero o sea, el pasaje así, 350, 400, o sea, eso no va a dar nada para el gasto del carro. Estamos hablando que sería superior a un dólar, ¿verdad? Más o menos, sería así, entonces, o sea, también tiene que uno ponerse el bolsillo del usuario. O sea, el usuario tampoco gana suficiente para estar pagando pasaje todos los días. ¿En qué quedó que ustedes iban a cobrar con contagio, con una máquina, con un punto de venta? Eso no sirve. ¿Se quedó? ¿No hablaron más de eso? No, eso se quedó en veremos y se quedará en veremos, porque eso no sirve. El gobierno quiere manejarlo a uno, o sea, manejarle la plata de uno, o sea, manejarle, pagarle lo que le da la gana y a la... Eso pasa como los tiques, pues, como los tiques, los tiques estudiantiles. Más nunca le pagaron tiques, nosotros nos quedamos moviendo bastante plata de tiques.